Hola hermana, tienes un testimonio para la gloria de Dios? Si, tengo un testimonio que mi hijo tiene un problema de corazón de nacimiento. Desde que nació estamos cada seis meses por hospitales. En los primeros meses del 2020 tuvo un empeoramiento que consta en los informes donde se dice que con ese problema es genético y que tenían que operar recortantes. Pero por culpa de la pandemia nos mandaron a casa donde se nos dice que en un mes nos llaman que es muy urgente que lo operen. Pero gracias a nuestro Jesús que hizo el milagro con él, que es un problema extrasístole que se llama, se lo quitó. ¿Cómo se llama? Extrasístole, que es un ritmo, aquí lo pone, que no se evidencia. O sea, después de que mi hijo y mi familia entera aceptamos a Jesús, a nuestro Salvador, Jesús le quitó este problema. ¿Y cómo ha sucedido eso? Sí, eso, o sea, hemos estado aquí en septiembre del año pasado en Torrevieja, en la iglesia, en el ministerio de Naciones de Cristo, con el pastor Juan Manuel y el pastor Igor, que oraron un poco por él. Mi hijo tuvo la liberación y le dio pues ese milagro, le dio ese milagro de que pueda jugar al fútbol profesional y que no nos preocupemos que tenga, o sea, que hasta ahora no le han operado de nada. Y eso es únicamente gracias a Jesús, que hizo ese milagro de que no estamos todavía a la espera del hospital Ramón y Cajal. Según se ve, todos los informes que traigo son de Segovia, que es la doctora, pero tenemos solo este informe que viene de Ramón y Cajal, que pone detrás, que tiene un empeoramiento y que en un mes lo tendrá que ver la doctora, que no nos ha llamado ni nos ha visto más. Sin la ayuda de los médicos, eso es lo que ha hecho Dios, que los médicos al preguntarles, y les pregunto y les digo, ¿cómo que ha desaparecido ese problema? Entonces el problema desaparecido, antes, ¿qué no podía hacer? Antes, se notaba cómo le palpita el corazón, se cansaba muy rápido, se mareaba en clase, no le dejaba jugar al fútbol ni hacer ningún sobreesfuerzo. Estaban todos los profesores advertidos que si hace educación física, si le ven que se cansa, que él tiene que parar, que me tiene que avisar o avisar a mí. Ahora mismo está jugando, él mismo me lo cuenta, que juega al fútbol, no se cansa, gracias a Jesús. Entonces juega profesional, ¿ah? Ahora sí, estamos a la espera de que nos acepten en el equipo, pero juega, o sea, juega con sus amigos, y aunque jugando con sus amigos, no se cansa, no tiene que parar ni nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sí. Le damos gracias, Señor. Sí, gracias a Dios. Pero parece que este problema era un demónico problema. Y cuando el Señor ha quitado el demonio, se ha quedado fuera, entonces la enfermedad se ha ido. Sí. Fue. Sí, sí, fue. ¿Qué vas a decir? Pues que ahora estoy mucho mejor desde que se fuese el problema. ¿Damos gloria a quién? A Dios. Gloria a Dios. Que Dios te unje, que te bendice y que te haga un deportista fuerte. Y un cristiano fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por este testimonio y damos toda la gloria al Señor. Amén. Amén. El pastor Plamen y Igor, pues ellos fueron los que oraron por mí. ¿Qué has sentido durante la oración? Mucho calor. Mucho calor, fuerza, fuerza y como que el... como que el... como que liberación. Liberación y el освобoje de la oración. Amén. 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 Amén.